¿Qué te han dado? ¡Un imposible! ¿Si yo te puedo ayudar? Ya lo creo. Pero dice que soy una sin sorda y que no te atrevo. ¡Sin sorda! Ahora voy a ver mi ama, si me atrevería. Cuando haya algo que hacer, no se debe dudar, porque sale peor. Ahora voy a ver mi ama. ¡Sin sorda y que no te atrevo! Si se me convenza, mi hija escovide. Si te pare que te crees y te convenza. Y que hay que ser esposa que te contiene. Tu me vas a decir, me da vergüenza. No te atrevo. ¡Ahora voy a ver mi ama! ¡Sin sorda y que no me da vergüenza! ¡Sin sorda y que no me da vergüenza! ¡Sin mi alegría! Yo me da vergüenza, mi padre, ¡Sin sorda y que no me da vergüenza! Así, así, no sé de pronto de contestar, no sé de pronto, díme que sí. Si me tienes, te crees, y si me tienes poco en fin, la respuesta creeré. De la vida, pronto sí, de mi vida, de leyenda, tal concha camis, ¿por qué mentes míos lograrás? Madreña, tu madre, y no quiero más. Ay, que alegre, si sos es tu zona, por qué no te voy a contestar. Música 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 Amor, si me tienes a la madre, amor inmenso, amada y ver que solo a mí me quiere. Música 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 Música